¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, hombre! En toda la boca En toda la mocha Estoy en modo de sniper Con una clase blindada, tío ¡Toma, rencoroso! ¡Qué brutal, tío! Viene y vuelve Y espera, ¿qué quiero más? ¿Qué quiero más? Ok, pues nada Tú vuelve, asoma Asoma Y estate quieto Que aquí no hay balanceo Al revés Tengo balanceo Y no quiero tener balanceo Ahí, ahí, ahí Ahí está, gracias ¡Joder, pobrecillo! ¡Cómo pilla! ¡Toma! ¡Y otra! ¡El rencor Nos regala bajas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy! Uy, esa me ha rozado Esa me ha rozado Lo que no está escrito Venga No está ahí, no está ahí Seguro que no está ahí Ahora asomarás Ahora asomarás ¡No, no! Me hice el lío por atrás Ya está, basta Os cojo mi hijo Voy a por el tío Que sea como sea A fastidiarle su racha Toma Pues ahora Desnipa, snipa Y trae vuelo Pues porque me sale De la... De fin Que me sale Carallo Uy, pensaba que me caía en mar No me asoma por ahí No me asoma por ahí Tío, la gana para allá ¡No, no, no! ¡Uy! Con eso contaba Toma Y se comió la granada ¡Qué bien! Y encima el que está Primero en su equipo Eso es muy troll, ¿eh? O sea, es en plan Está ahí haciendo el... Ahí se han cargado ¡Joder! Eso se lo quería para mí, tío No me asoma, no me asoma Pues... Espera, sí que van a asomar ahí Toma, como asomo ¡No, no, no! Eso es para mí, eso es para mí Tío, ¿qué haces para mí? ¡Déjamelo! Carallo No me deja Eso ya está Ya han salido de ahí Venga, pues recargamos Mientras estamos aquí cubiertos un poco Que se nos viene alguien por aquí ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡No, no! ¡Ay! Yo quería el cuchillo que estaba abajo No, no hubo manera Vamos ¿Andamos? Bueno, andamos Toma Y... Y, 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 y... ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡No! ¡Guay! Había un colateral Regaladete Había un colateral regalado ahí A ver si lo podemos pillar ahora Bueno, ha sido colateral Pero ha sido en toda la mocha Venga No ha salido por aquí No ha salido por aquí Pues nos vamos por allá ¡Venga! ¡Uah! ¡Uah! ¡Mis tobillos! ¡Ah! Ahí los he roto Pero... ¡No, coño! ¡No! ¡Ah! Automática Me cago en la leche Me la hice Me la hice Me la hice Pero mira A ver si me coges ese chaval Me lo coges con la boca A ver A ver A ver esa boquita A ver esa boquita No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí estás ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ahí se han cargado Ok Ok Yo que quería vengarme Pero nada No me deja No me deja vengarme a veces ¿Qué vamos a hacer? Eh, eh, eh ¿Ven por ahí o no? ¿Ven por ahí? ¿Y se asoma? ¿O no se asoma? ¿Y se asoma? ¿O no se asoma? ¡Toma ahí! ¡Para! ¡No! ¡Ay! Casi, casi, casi Iba con el nipa Pensaba, ¿lo esquivo? No, no, no lo esquivo No he esquivado Bueno, a ver Tira granita para allá Así justo le pillan Toma, pues sí Justo le pillan Y al top de su equipo Es que me encanta hacer eso ¿Está entro al hacer eso? Es que me encanta ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Por eso yo tengo que seguir Praticando con el nipa Para que no falle esas cosas Así chorras Venga, tira Joder 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 ¿Cómo está el patio ahí? Mira cómo andamos Madre mía Andamos muy mal Venga, venga Ahí, cógela Cógela ¡Pum! ¡No, no, 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 no! No se asoma No se asoma No se asoma No se asoma Ahí está Que se asoma Que se asoma también Nadie más se asoma por ahora Parece que no Parece que no Hemos subido el nivel del arma y todo Una última bala de poder Ha sido hallada Venga, venga, venga Asomala por ahí para arriba ¡Asoma ahí! ¡Mierda! Fallamos ¡Eh! Viene alguien por ahí Viene alguien por ahí Toma ya Por venirte donde no tocaba Es que no hay que asomar Ahí no hay que asomar Tío O sea, no No venga No venga No te toca No te toca Mira, tío ¡Con la leche! No, no Damn Damn, 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 damn Venga, vamos Venga, vamos Coge eso Coge eso, coge eso No, ¿por qué me he enganchado ahí, tío? Caray yo Estás ahí Estás ahí, lo sabes No, y me viene este aquí Me cago en él Me cago en él Coge eso, hombre Con la boca Abre la boca, abre la boca Te salta los dientes, hombre Por ahí, por ahí viene, por ahí Por ahí venía, por ahí venía Y hacía yo que Hay chapa, hay chapa Por ahí tenía que venir alguien Y ahora hay más chapas ¿No viene más gente? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que quieres esas chapas? Lo sabes Lo sabes ¿Sabes que quieres la chapa? ¿Sabes que quieres la chapa? ¿Tú quieres? Dame la tuya Que sí Asoma esa cabeza Caray yo, tío Lo han pillado, lo han pillado ese Lo han pillado, lo han pillado Pues ahora lo he pillado yo Asoma ahí, asoma ahí No, 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 no Ah, Dios Es que Me da rabia, de verdad No tenía aquí lo del Disparo así preciso Me da una rabia No, oh, victoria It's something Venga Sigamos, sigamos A tope de agua La verdad Es que se nota mucho La falta de Toma, tira Con esa sorpresa A la otra Y de repente Y Toma en tu boca Madre mía Ya unido y eso Chupamos cámara al final Y ahí se perdió Con el 5 orejos ¿Pero qué? Qué amargura Lleva el servidor De verdad O sea, que puñetero servidor Deja de trolear Deja de fastidiar en medio, hombre Carallo O sea, va como El servidor, eh O sea, madre mía Suerte que no es un juego Frito, si no Fliparíamos Venga, déjanos disfrutar De esto que hemos subido Y toma Ahí, balas, brindas Ahora ya sí tenemos Los accesorios Que me gusta usar Me cae un En el joye En fin Dejemos aquí, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos El próximo Chao ba